¿No iban a tomar la moto y mirar si salí de ahí? Están en el look Ese es el silenciador M16 Cuidado con lo buenas de las casas Ahora tengo aquí uno Tengo las dagas, uno está con guile Cuidado que el otro ven Ya está esperando, Maya, está esperando Cuidado, cuidado Cuidado que mare de atrás, lo buena de las casas Me escondo, me escondo, me escondo Son tres, buen Estamos justo adentro, esperemos tu buen entre acá atrás, ¿no? Si, esperemos tu buen del primero Uh, se está dando la vuelta Me tiró un poquito para atrás, vamos Ya, se fueron para atrás, el cerdo Ya, este para acá, para parar este buen es que me van a venir por acá Con un MP ¿Pero lo acancé, eh? No Ahí vienen, este, cuidado Voy a estar muy expuesto al otro, bueno Viene uno, eh, uno creo Viene acá, vamos Vienen' Ya se roba, laonda se roba Viene acá, la voz Ya se roba, va a ser no 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 bueno que son 4 no 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 Queda uno, queda uno, queda uno Tengo uno Cuidate, suena por último reinos Y yo voy a la pasar Intenta quedarte en zona reinos Ok, aquí tengo uno al frente Dispare de allá, uno tiro al aire Ya Aire No hay agua, están al frente Por eso quería ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? No hay no No hay no No hay no